bueno pues nos encontramos con un personaje don político vamos a ver qué nos comenta sobre este año nuevo cómo lo ve cómo lo contempla con respecto a que pues hubo gastos por padre por parte de los reyes magos y inicia la cuesta de enero vamos a escuchar sus impresiones muy buenos días tenga usted mi amigo antonio gómez reportero y yo reconozco las labores de las personas déjame decirte que yo como político y consejero a nivel nacional yo he tratado de que tasco salga adelante ahorita estoy tratando en la cámara de diputados donde tengo una relación pues muy muy cercana a la gente de que tasco brille de que tasco tenga yo como buen político que he sido y aunque he perdido por un margen de dos o tres votos pero eso no me impide ayudar a la gente vamos a tratar de que tasco venga más gente así es amigos tasqueños confíen en en mí yo soy don politico de aquí de tasco muchas gracias y cualquier comentario ustedes díganmelo y vamos a tratar de ayudarles en todo lo posible muchas gracias y que creen también nos encontramos a don mario moreno cantinflas vamos a escuchar sus palabras para que nos diga ahora que está de visita aquí en tasco pues oiga usted no hay derecho verdad porque la situación económica en que nos encontramos pues oiga usted no señor no lo porque porque no señor los políticos así son y así porque no chato la situación en que nos encontramos y como dijo sócrates cual sócrates dijo sócrates nos dijo que dijo pues no dijo nada verdad por eso estamos así como como casi no señor vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible pues sí chato de que la gente venga y de que haya verdad porque los políticos hay políticos que son políticos y otros que se dicen ser políticos así es chato no nos dejemos engañar no nos dejemos yo para el dedo con otro dedo cuando diga un político les voy a ayudar pues el pueblo debe de aguantar por eso la situación señoras y señores pero no nada más este los reviven ahí yo soy toño de la rosa y flores y quiero decirles no sé dicen que juan abril está vivo y coleando bueno déjame decirte toño que yo soy de pues te das cuenta de lo que soy verdad y voy a poner aquí una estética para que vayan todos los diputados y todos acabo de poner una cama una cama sauna yo quiero que tú vayas para que te de un masaje si te doy ese masaje no te voy a cobrar nada toño invita a los demás estoy en avenida de los plateros número 48 guión 5 y mi teléfono es 7 62 62 62 32 para el que quiera les voy a regalar un masaje corporal ya me voy toño porque tengo mucho que hacer les hablo toño de la rosa y flores nos vemos te fijes como vengo lo bueno es que ya llegué y aunque vengo mal herido por los tragos que tomé así arrasar nomas te tomaste dos para que quieres tantas ¡Gracias! ¡Gracias!